¿Te ha pasado que quieres desactivar la hiper virtualización y no puedes hacerlo? O también conocida como hiper UV ¿Buscas videos en YouTube y no encuentras nada verdad? Porque no te aparecen las opciones que le aparecen supuestamente a ellos Pasa que en muchos casos no podemos desactivarla por configuración porque no aparece nada Yo le voy a ir explicando que es lo que hice para poder hacerle Así que gente, comenzamos este video ¿Para qué queremos desactivar esta función en nuestra computadora? Esta función sirve para poder usar máquinas virtuales en nuestra computadora Bueno, normalmente lo queremos activar para usar emuladores que no son compatibles con esta función Entonces queremos desactivarla Como vemos aquí estoy utilizando el MSI Player Pero no me funciona Y el motivo real es que tengo la hiper UV activada Esa es una de las razones por las cuales queremos desactivarla Yo probé entrando a las características de Windows y desactivando una función que se llama Virtual Machine Platform Que es una opción que tiene en mi computadora como lo ven aquí Pero pensé que lo iba a arreglar pero no pasó nada Siguió el problema Hay videos que muestran que hay una función que exactamente muestra la hiper UV Lo que pasa y sucede es que muchos utilizamos la versión de Windows Home Y muchos de estos creadores usan a veces la versión Pro Y muestran más funciones Puede que esté equivocado puede que no Si no te aparece a ti tampoco es normal Hay una herramienta que se llama Dev Home Que viene ya instalada en el Windows 11 Que es mi caso Que traía esta función que decía para crear máquinas virtuales con hiper UV Pero ya en la actualización no aparece No me aparece o tal vez porque desactivé esta función Y ahí también me decía que no podía utilizarlo Porque no se encontraba un archivo Había dañado algún archivo de hiper UV que no me dejaba activarlo o desactivarlo Y por eso puede ser también que no aparece en las funciones de las características de Windows Entonces me puse a averiguar y encontré poderlo desactivar por el CMD Ok, que es lo que tenemos que hacer Es muy fácil Vamos a irnos Yo tengo este comando en el blog solo de copiar y pegar Yo tengo este comando en mi blog Ahí tengo el artículo y explico mejor a detalle todo esto Y ahí pueden copiar y pegar este comando Lo vamos a copiar y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro símbolo del sistema Vamos a escribir símbolo del sistema y vamos a ejecutarlo como administrador También conocido como CMD Vamos a pegar este comando y que nos desactiva esto lo que es el hipervisor o hiper UV Esto no lo desactiva y con este comando podrán hacerlo Como ven aquí dice que el comando se ejecutó correctamente Y tenemos que reiniciar la computadora para luego poder entrar Otra cosa que quería agregar es que el Bluestack si funciona aunque tenga activado o lo tenga desactivado Funciona igual Pero el Bluestack 5 Y bien gente eso ha sido todo por el día de hoy Espero que el video les haya gustado Y les haya funcionado que es lo más importante Nos vemos en un próximo video Adiós